Música Mi nombre es María Alejandra Matos Manilla Mi nombre es Angelo Fuenmayor Mi nombre es Luis Gotopo Soy Jexy Rivero Mi nombre es Joana Palente Mi nombre es Martí de Darwin Música Poetas no es cualquier cosa Un señor Poetas son esas mujeres y esos hombres Que trabajan desde la madrugada Para labrar esa tierra Y hacerla parir el alimento de esos niños Esos son poetas y poetisas Esos son los peñadores de los peñadores Poetas son las mujeres y los hombres Que trascienden Su compromiso social Por decirlo de una manera Y frente al moribundo Le van una plegaria Les puedo decir que El trabajo de la producción Es un trabajo agotador Pero sabroso Comenzamos a trabajar desde Diciembre más o menos En la elaboración del proyecto Y bueno Y de coordinar todo lo que requiere Esta superproducción Que es el Cristo del Orinoco Este río vio nacer a mi hija A mi hija Camila Bueno estamos luchando Porque en estos 20 años Siga creciendo el Cristo del Orinoco Porque es el patrimonio cultural De nuestra ciudad Conformo parte De la producción Hoy en día Nací Crecí Mejor dicho En el de esta arena Vengo formando parte Del Cristo del Orinoco Desde que tengo Razón de ser El compromiso Es enorme El estar acá Me llena de un orgullo Ser el hijo del productor Que es una herencia Que te da ¿No? Orgullosamente De Ángel Fuenmayor Quien ha aprendido A amar esta tierra Quien Me ha inculcado El valor De querer A esta ciudad Que se niega a morir Como él lo dice El Cristo del Orinoco Se lleva en la sangre El Cristo del Orinoco Se lleva en la piel Está tatuada en el alma De cada uno De los que Integramos esta fundación No es tan solo una obra Quisiera decir El Cristo del Orinoco Es mucho más Es empujar Todo el año Para que esto se vea Hoy en día Asumo unas responsabilidades nuevas De responsabilidades Manejo La coordinación De transporte La coordinación En interacción Con María Alejandra La logística El corredor artístico Somos el equipo Número uno De producción De Cristo del Orinoco Nosotros esperamos Que dentro de 20 años El video que salga Se dedica a Mil Alejandra Y Ángel Alessandro En sus papeles En sus roles Asumiendo Legando O dejando O no Permitiendo Sería la palabra Que la ciudad muera Que el Cristo continúe Por lo menos 100 años más El Cristo del Orinoco Para la posteridad Y me desempeño En el Cristo del Orinoco Como coordinador Generalmente Coordino La parte de seguridad Protocolos Todo lo que tiene que ver Con estructuras La fabricación De la estructura Donde Jesús camina en el agua Fue diseñada por mí La mata También Donde se orca juda Fue diseñada por mí Y algunas otras cosas Que he podido aportar Para que el Cristo funcione En realidad Todo lo que hago Lo hago porque Me gusta Llevo esa formación Desde el primer día Que entré al Cristo Sin ningún interés económico Actualmente me desempeño Como profesor De una escuela técnica Y el Cristo para mí Es como Como algo que Pertenece a mi formación Prácticamente Toda la Semana Santa Me dedico Con alento Con ganas Y con mucha fuerza Para que Todas las personas De su vida Bolívar Se lleven Con mucho orgullo Ese trabajo Que nosotros hacemos Para ello Para que el Guayanés Sienta Y lo quiera Y lo sepa apreciar Durante muchos años Estoy en el Cristo del Orinoco Desde el 97 He hecho varios personajes Como la Diabla Sara La Samaritana Actualmente estoy haciendo El personaje de Herodías El Cristo del Orinoco El Cristo del Orinoco Para mí Es un lugar de encuentro De encuentro De familia De amistades En este sitio Es un sitio Para mí Muy hermoso Muy espiritual Hemos pasado Alegrías Tristeza Hemos llorado juntos Hemos pasado acá Infinidades de cosas Pero cosas maravillosas Hemos tenido enseñanzas Para mí es algo Algo maravilloso El Cristo del Orinoco Represento al Diablo En el Cristo del Orinoco Vengo de La Paragua Municipio de Costura Y quiero felicitar A todo Este elenco maravilloso Que se encuentra este año aquí En sus 20 años Quieren interpretarnos temas De la cotidianidad Temas Que se parecen A todos nosotros Vamos a ver si es así El sol sigue alumbrando Este mundo Yo sin ti Puedo seguir respirando Pero no quiero Estar Yo sin ti Poniendo ya En los botes Los botes Para hacer la cruz Allá está la forma De la cruz Allá está la forma Si sea difícil o no Tenemos que hacerlo Para que Allá Desde la guía Donde se hace la obra Se vea una cruz Símbolo Símbolo De esta obra Soy licenciado Tengo acá En el Cristo Más de 12 años Estamos acá Como ya lo he dicho Antes En la piedra del medio Haciendo este hermoso trabajo Que hemos venido realizando Aquí en el Cristo del Orinoco Durante 3 años La colocación De las velas En la piedra del medio Para darle un resalto más A lo que es el orinocometro Este trabajo exactamente Se lleva De una hora Por la situación del viento Que nos apaga las velas Y voy a Hacer el personaje de Marta La hermana de Lázaro Su hermano ha muerto Y ella está en espera Del señor Que llegue Ayudarle Porque Tiene mucha fe en él Ellos Le quitaron la ropa Y se fueron Teniendo La pérdida Nosotros prácticamente Tenemos que movernos De lado a lado En esta hermosa arena Corriendo Para ayudar a los compañeros Para que asistan Para su micrófono Vidas a Dios El que lo concederá No te preocupes Marta Tu hermano Resucitará Sé que Resucitará En la resurrección Del último día ¡Luzo! ¡Levántate y anda! No es posible Quiero que muera Niños y niñas Soy la memoria No me olviden Por favor Se los abuelo ¡Lorinoco! Última función Por este año Del Cristo de Lorinoco Mañana A partir de las 4 de la tarde ¡Lorinoco!